Sal a la vuelta, sal a la vuelta. Vuelve, vuelve. Uno loquito, ¿eh? Llevan... Que necesitan, ¿dónde están? Llevan desde el especial ahí en el cajón, ¿sabes? Si ya golean a rancio, imagínate ahora las duras y rancias todas, más rantes todavía. Yo te he dicho que necesitaban, pero no. Y yo, perdón, he estado a punto. No, lo decían los españoles. Me tengo que comer tres, ¿no? Uy, se cae muy rico. Lego, la alma. 188 metros me pegaron a mi pochón con el compuesto. Déjame buscar en Google. No puede ser, vamos a ver. Esta es blanca, no tiene pintilla. ¡Dios, tío! Me cago en la p*** mala, pero esta malísima, es de palomitas. Qué asco, esta malísima. No, esto es leche. Qué asco. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué vomito. Qué van de laos, tío. Estoy viendo, al p***. Y me... Me tengo que comer tres más, tío. Buah. ¿A qué sabe la leche podrida? Imagínatelo. Pero cómo sabes tú que es leche podrida y no es jefa de hace 20... Cállate, borde, tío. Cállate, borde, tío. Buah, tío. Que por poco un momentito, cállate, tío. Es leche podrida, pero no sabes de qué botella. Otra leche, claro, claro. No sabes qué tipo de vaca. Qué es esto? Tostado, bandilla, vanila francesa. Esto está mal, tío. Yo no sé, vanila francesa. Se supone que es esta. Dije que no ha tocado. Dios, qué buena está, loco. Tutti frutti. Dios, qué bueno está esto. No me jodas, loco, que estás blanca otra vez, loco. ¿Otra de leche podrías, tío? Otra vez de leche, yo estoy seguro. Me cago en la p***, tío. Qué asco, tío. Pero si lo peor es que a saber cómo hacen esas cosas, para que sepan así, ¿sabes? Imagínate con qué lo harás, tío. Vomito, loco, vomito, vomito. Pues a lo mejor cogen lo que es… ¡Trácatela! No, loco, es intragable, loco. Tú sabes lo malo que está, es intragable, loco. Me como una más y se acabó. Esta es naranja. Me dieron 100 pavos porque ya no la p***. ¡Ojo! Chicle, ponche de fruta o vómito. Que me suena la alita de mosca ese, tío. A mí también me suena. El pedazo de parguela ese, tío. Me suena por allá, saboreala bien. Pica. La de vómito, loco. Pica, vomito. Yo no sé de qué era, no sé de qué era, Sánchez, te lo juro. Picaba mucho y le repite un sabor asqueroso, tío. Podrío, loco. Como yo qué sé, como si te comes algo agrio. Esto de la grajea, chupito y tal, no creéis que lo hago por gusto. Esto fue un especial que suelo hacer los fines de semana y estuvo muy divertido. ¡Hola! ¿Y esta casa? Tiene las puertas de abajo abiertas. Y de arriba. Estos disparos, ¿no? Hay torretas, eh. Sí. Estamos muertos. No, están cerrados. Quédate aquí. Oye, ¿tendrán árboles? Yo qué sé. Y de... ¡Charo! Una fililla pa' de pillo y explosivo. Venieron Meneli de Skrull, loco. Porque se han dejado ahí puertas abiertas y... ¡Azufre! En los hornos. ¿Cuánto? Full metal. Full metal o full azufre, ¿en qué queda? En uno había 400 azufres quemados. Y mira, todo full metal. Quemao y todo. ¡Azufre! ¡Tú, azufre! Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Venid, 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 loco. Venid. Te voy a apilotar. Yo mismo. ¿Ya vas plaza y vas flow? Hostia, yo voy lleno. Toma. Bajo los bordos. Sultaron los de afuera, tío. Tío. ¿Verdad? Toma. Por techo, patlón. Lo es fe... Lo es fe... Lo es fe... Ya sabéis, primi, con mucho apoyo, 350 likes en este video. Y ya sabéis, todo este contenido Sale de mi canal de Twitch Porque no te pasas un día, me dejas un follow Y pasas a saludar Uff, le ha hecho muy poco daño, tío 16 Vale, no te lo peco Y aparte Yo creo que no están La escalera la vi, pues Ya, 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 ya lo sé Mira, hay cosas Mira, que vi la compo Armas Torre está Quema azufre y eso Pulse Está tocado, un c4k Y ahora pepollas arriba y explosivas Pues sí, el Puro es Marte, por ahí Sánchez, más o menos Hombre, todavía Me ha pasado miedo Queda el Mario, queda el Mario Ya, ya no tengo más, eh Nada, no es mentira Azufre aquí Mucho azufre, eh Pero el pingo chaval Sí, sí Quita, quita, quita Me tope, po ¿A quién le da? Cosa aquí Esto es frío No hay menos de pepo Mira, si poníamos escalera Era lo mismo Está abierto Está abierto Madre mía Por menudo Pablo le han pegado a estas cajas, ¿sabes? Párate Más, chico Pos 500 Paché Ya te digo Está aquí la asquerosa Se ha tenido que meter contigo desde casa Che, id, si lo están poniendo Que no estamos Bien, me pichó un pepo a la derecha Sí No me han pasado ya Pero tira, tira para casa, bro Sí, sí, vaciamos, pero Vale, lo veo ahí delante, Tore Barra, sub, barra, sub, bájate Que le meto un headshot Vamos con el escápio, gente Espera, espera ¿Tore? ¿Quién es? Tío, a mala mocha ¿Quién es? A ver Vamos, vamos Mayday, mayday La casa de ahí, justo que está en cordial hemos ayudado a los otros, eh ¿Dónde? Son muchos, cuatro, cuatro ¿Quién es? ¿Otra, mira? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vaya, muro que el señor lo han expuesto Yo si le pilláis la parda Son 5 o 6, eh Si son 5 o 6, si le pilláis la espalda Perdón No he hecho uno muerto Bueno, me estoy curando Aquí están, aquí están Los veo, los veo a todos ¿Cuál está otro? Uno muerto, eh ¿Dónde, Tore, Info? El detrás de la casa está grande Vale Pues sí, hacia ti ¿Dónde atrás de ella lleva aquí? ¿El de delante lleva hit? Cuarto, uno delante Tanto tirado, de Lila Hace que yo le fiera pipa ya No, el artigrifé uno Vale, lo veo Han matado a Hashi, está muerto aquí el Hashi Claro, claro, claro Si le he pegado yo, muchas veces han matado a Hashi Están tumbados, Tore Están ahí en la puerta de esa casa ¿Pero están tumbados? No Están dentro, están dentro Sí, pero no es su casa ¿O sí? No No lo sé, bro Mira, tengo saco al loteo, bro Llevamos, FECOI Están fuera, están fuera, están fuera 3-4, pego Vale, le pegamos chamocha al de tu derecha Vale, aquí me he pegado, bro Cuidado Es puro, bro ¿Qué te he puesto? Escúchame, qué mata a mí, ¿no? Me vas a tomar ni la pata Llego el dolor Para aquí, Rillo Baja aquí, baja aquí En una de las entradas está mi cuerpo con muchas AKs, por donde están borde y no sé quién delante. Ayúdame arriba, ayúdame. Es un AK en el suelo, bro. Nada veo. Me está arriba en el tejado todavía. Le he dado hit al del tejado. Aquí Rory debajo tiene la casa. Ese es malo. Teneis los cuerpos ahí. Pusea, pusea, pusea. Han traído unos por abajo. Vamos, balas. Está muerto. Lo he visto mucho. A mí también. ¿Tienes llevarte el lanza pepo y el pepo y se los vacilamos? Eh, borde, ¿os traís todos los pepos? Teneis que subir al borde con la explosiva. Vale, pues vamos con ello. Dejo equipo. Tranquilo, Cali. ¿Clow? Acá no, acá no hay. ¿Le ha echado huevos? Es que yo estoy lleno. Voy con la M2. Vale, ya me tiro. Toma, toma. Toma, mételo un pepo. Manuel, tira y métete. Está griseao. Aquí hay puerta, Tore. Aquí, aquí está la puerta. Mira, mira el mini. ¿Ves el mini? Sí, sí, lo veo, lo veo. Quítate. Quítate, eh. Manuel, prepárate con el pepo. No van a pillar a estos por detrás, eh. Prepárate, eh. Era solo uno, eh. ¿La cantera? A otra puerta, a ganar. Vale, vamos para que trecan pepo. Vete a mano. Quítate a la daja. Quítate ahí. Quítate ahí. Quítate ahí. Tira ahora, eh. ¿Ahora? Tírate, tírate. Tres puertas. Tres puertas. Tíralo. Apuntado. Ahora está mi cuerpo con AK y balas, que se me ha caído. Están caen. Está caen. Está allí. Sube Calibur. Toma. Pégate ahí, con eso. Lorde, como lo tienen en el botín, infla. No. ¿Qué hay? Esperad, vale. Espera, eh. Está ahí, está ahí. No. Tira la explosiva y entra, 6 de vida Derecha, derecha, cono Grifeado, grifeado Vale Explosiva, eh Se ha matado, ¿no? Está aquí todo tirado Creo que bueno, me ha tirado, ¿sabes? Están en la entrada, eh Te lo estoy diciendo, que están ahí, grifeado Mejorrito, mejorrito Ahora han abierto la puerta No veo, Tore ¿Dónde está el arma de este tío? Me fue ¿El arma? Ahí Pues hay que petarle por la entrada ya No hay armario, ¿no? Sí, hay armario ¿No estás caído aquí, diablo? No, que se puede salir de nada Pues no sé cómo Han abierto No, la puerta, ¿veis la puerta? Han abierto ¿Veis? Se han grifeado en el armario, ¿veis? Me ni se va a caer, hombre Ya están aquí No, no, se han grifeado en el armario Se han grifeado en esta esquina, mira En esta esquina A ver, alumbra Espera, espera, a ver si ves con esto ¿Veis esto? ¿Me veis? Aquí está, buen ¿Me veis? En esta esquina Sí, ha sido en esa esquina Pues están grifeados en el armario A 500 de vida, eh, cono Quítate el borde Estaba yo aquí, los he visto Aquí ni nada En el aire, lo han muerto Yo quiero mi equipo, ¿me ven ustedes? Mi equipo estaba por ahí abajo, lo he visto yo Ehhh, hola ¿Me dejáis de bloquear? No quiero morir Gracias Pero le has tirado una o algo Una prueba Me pensaba que iba a tirar la otra Tengo balas, explosivas Mesa Y esta metro explosivas 75 Nada Corred, cabrones Es probable que está aquí en el armario Mira Mira, mira lo que tiene ahí abajo hermano Está metido el rata Armario Explotalo Nada No estamos teniendo mucha suerte los rides Pero están siendo muy divertidos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, como siempre Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Merece la pena Sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo